Desde el año 27 a.C. hasta el último día del año 192, el Imperio Romano vive con altos y bajos un periodo de extrema prosperidad que se llama la Pax Romana. Con total seguridad, el momento de mayor grandeza del Imperio Romano, que va a terminar transformándose en ese momento nostálgico de la historia romana, aquellos buenos viejos días. Pero bueno, como todo en la historia, esta Pax Romana llega a un final con la muerte de Comodo. Y entonces, una vez más, el Imperio se queda sin una familia gobernante, la dinastía de los Antoninos había finalizado y ahora había que buscar nuevamente un reemplazo. El tema es que, como ya había pasado la última vez, no todos están conformes con el reemplazo elegido por el Senado. Y entonces se empiezan a gestar conjuras y también rebeliones, algo que ya les sonará bastante conocido. Pero lo interesante con esta ocasión es que, además, también van a aparecer figuras que van a intentar hacer respetar la decisión del Senado y que eventualmente llegan al trono imperial. Esto ya es bastante interesante de por sí, pero ¿qué hay si les digo que el origen de la persona a la cual me estoy refiriendo, Septimio Severo, era Púnico? Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. El protagonista del capítulo de esta semana es Septimio Severo, el primer gobernante de la dinastía severa que es la que sigue al gobierno de la dinastía Antonina. Y hasta acá, esto podría haber sido una más de las tantas transiciones entre dinastías que hay en la historia del Imperio Romano. Pero no, el ascenso de la dinastía severa tiene muchísimo más que ver con el ascenso, por ejemplo, de la dinastía Flavia, que con cualquier ascenso de una dinastía, digamos, normal. Porque, al igual que los Flavios, los Severos tienen un origen marcadamente militar. Esta particularidad de la dinastía severa se engrandece todavía más cuando vemos el origen de Septimio y también su vida temprana. Porque, como se van a dar cuenta, al principio de su vida no podría haber estado más lejos del trono imperial. Septimio Severo nace el 11 de abril del año 146 en Leptis Magna, provincia de África. Su familia materna era de ascendencia tanto itálica como norteafricana. Y su familia paterna era de ascendencia púnica, o sea, cartaginesa. Septimio va escalando posiciones en el cursus honorum durante el gobierno de la dinastía Antonina. Y ya para tiempos de cómodo, se había transformado en gobernador de la provincia de la Galia, Lucdunensis. En cuanto a su vida privada, se había casado por primera vez con Pachiamarquiana en el año 175, pero en viuda en el año 186. Casándose al año siguiente con Julia Domna, una mujer de origen sirio que provenía de una familia de sacerdotes del dios El Gabal. Es con su segunda esposa, Julia Domna, que Septimio Severo tiene a su primer hijo en la ciudad de Lucdunum, la actual Lyon, en el año 188, el futuro emperador romano Caracala. Severo era de baja estatura, era corpulento y hablaba con un marcado acento púnico. Sin embargo, parece que era muy, muy capaz y entonces siguió escalando posiciones aún más. Y bajo el auspicio del prefecto de la guardia pretoriana, Quinto Emilio Leto, Septimio se termina transformando en el legado de las legiones de Pannonia. Lo que lo convertía en uno de los hombres más poderosos del imperio. Es en este marco, con Septimio Severo como comandante de las legiones de Pannonia, que el emperador cómodo es asesinado. Y entonces, una vez más, el trono imperial queda vacante. La dinastía de los antoninos había terminado. Y una vez más, cualquiera podía llegar a ocupar el trono imperial. Ahora bien, justo después del asesinato de Cómodo, un militar bastante reputado que estaba sirviendo como prefecto de la ciudad de Roma, llamado Publio Elvio Pertinax, se presenta en el cuartel de la guardia pretoriana, consiguiendo el apoyo de los pretorianos para transformarse en el nuevo emperador. Algo que es rápidamente ratificado por el senado. Pertinax no tenía un origen familiar grandioso. Su propio padre había sido un liberto. Pero había ido escalando posiciones a lo largo de su vida y había llegado hasta donde estaba por mérito. Y esto era algo que muchos en Roma respetaban. Lo que hacía que por el momento, aunque sea, el imperio estuviese en paz. Pero los problemas no iban a tardar en llegar. Pertinax asciende al trono de un imperio en bancarrota. Una vez más, la economía romana se estaba derrumbando. Y entonces Pertinax decide encarar un saneamiento de la economía romana. Básicamente lo que llamaríamos hoy en día un ajuste. Y dentro de este ajuste, lo primero que hace es no pagarle a la guardia pretoriana por su apoyo para el ascenso al trono. El tema es que parece que Pertinax se había comprometido a hacer una gran donatio a la guardia pretoriana. Pero parece que en este momento no había plata. La guardia pretoriana de todas maneras no iba a aceptar un no por respuesta y empieza a exigirle a Pertinax el pago prometido. Cada vez con mayor insistencia. Y terminan amenazando al emperador con quitarle el apoyo político. Pertinax no podía permitirse esta situación y termina cediendo. El tema es que realmente no tenía con qué pagarle a los pretorianos y entonces decide subastar todos los bienes de cómodo. Y entonces paga a los pretorianos. La mitad de lo estipulado. Y entonces empiezan a gestarse las conspiraciones. Pertinax se había transformado en emperador a inicios de enero del año 193. Y ya para inicios de marzo hay un intento de reemplazarlo que no es exitoso. Y finalmente el 28 de marzo un grupo de unos 300 pretorianos lo encaran para exigirle el resto del pago prometido. Y ante la negativa lo asesinan. Y el trono imperial queda una vez más vacante. Y ahora son los pretorianos los que se abogan la potestad de elegir al siguiente emperador. La guardia pretoriana entonces organiza literalmente una subasta. Venden el trono imperial vacante al mejor postor. Y el ganador es el senador Didio Juliano. Quien rápidamente se da cuenta de que lo que había comprado era un problema. Juliano había llegado al trono imperial sin mayor legitimidad que la que le proveía su propio bolsillo. Y no tenía ningún tipo de apoyo. Y para intentar solucionar este tema empieza a revertir todas las medidas económicas tomadas por Pertinax. El tema es que Juliano estaba pensando solamente en el apoyo en la capital. Y no había tenido en cuenta que es lo que podían hacer los generales de las legiones. Quienes de hecho al enterarse del asesinato de Pertinax se sublevan. Esto es por ejemplo lo que pasa con Septimio Severo. Quien es proclamado como emperador por sus legiones el día 9 de abril. Severo sabía que solamente con el apoyo de las legiones del Danubio era el emperador de nada. Así que decide buscar nuevos aliados. Y consigue el apoyo de las legiones del Rin y de Germania. Y cuando se siente lo suficientemente fuerte inicia su marcha sobre Roma. Juliano a diferencia de Pertinax no era respetado por nadie. No tenía legitimidad. Así que a ojos de Severo el trono imperial seguía vacante. Mientras tanto el emperador Didio Juliano intentaba balancear toda la situación en Roma. Pero rápidamente pierde el apoyo del pueblo de Roma. Y también de los soldados imperiales. Y entonces mientras Septimio Severo se acercaba cada vez más a la capital imperial. El día 2 de junio del año 193 el senado ordena la ejecución del emperador. Presuntamente instigado por Severo. Quien llega a la capital y es proclamado como emperador el día 9 de junio. Día en el cual realiza un extenso desfile en la capital. Ahora bien, Severo estaba al tanto de todos los hechos. Y una de las primeras cosas que hace cuando llega a Roma es organizar un gran banquete en el campamento de sus legiones. E invita a este banquete a la guardia pretoriana. Los pretorianos aceptan la invitación y van de todo gusto pensando que van a recibir una donación inmediatamente. Sin embargo, Severo no les paga. Por el contrario, lo que hace es, a medida que los pretorianos van entrando a su campamento. Ordena a sus soldados que les quiten las armas. Y una vez que todos los pretorianos son desarmados. Septimio los reemplaza en su puesto por legionarios de las legiones de Pannonia. O sea, hombres leales a él. De esta manera, Septimio Severo se había hecho cargo de los peligros más cercanos. El tema es que él no había sido el único general que se había levantado en armas contra el gobierno de Didio Juliano. Había otras rebeliones que ya se habían puesto en marcha y que el ascenso de Septimio Severo no logra detener. Una de ellas es la rebelión de Claudio Albino, gobernador de Britania. Y un auténtico peligro para el gobierno de Septimio Severo porque contaba también con legiones veteranas. Y por otro lado, también está la rebelión de Pechenio Níger, gobernador de Siria que había sido proclamado como emperador por sus legiones en abril del año 193. Es decir, al mismo tiempo que las legiones de Septimio lo habían declarado a él como emperador. Septimio Severo sabe que tiene que hacerse cargo de toda esta situación, de estos dos pretendientes al trono. Y entonces decide pactar con el que considera más peligroso, Claudio Albino. Y entonces le ofrece a Albino una alianza a cambio de otorgarle el título de César y de designarlo como su sucesor oficial. Claudio Albino acepta. Y entonces Septimio Severo tiene el camino libre para ir a luchar contra Pechenio Níger. Quien sabía que era no solo superado en número de tropas, sino también en calidad. Y entonces empieza a buscar aliados por todos lados. Consiguiendo una alianza con el rey Bologases V del Imperio Parto. Y también aliándose con gobernadores de la región, como por ejemplo el gobernador de Asia, llamado Aselio Emiliano. Y una vez que más o menos asegura su posición, Pechenio Níger decide lanzarse al ataque. Y toma la ciudad de Bizancio y después la aprovecha para empezar a encarar un ataque sobre Tracia. Septimio por su parte lanza un contraataque y obliga al pretendiente a replegar sus fuerzas al otro lado del esponto. Sin embargo, Bizancio queda ocupada por fuerzas leales a Pechenio Níger. Y entonces Septimio Severo decide ignorar directamente Bizancio e intentar el cruce a Asia. El gobernador provincial y aliado de Pechenio Níger, Aselio Emiliano, intenta impedir que Severo desembarque en Asia. Pero no solo no lo consigue, sino que su ejército es devastado y él termina muriendo en combate. Ahora Septimio Severo tiene el camino libre y empieza a empujar a las fuerzas de Pechenio Níger, quien es derrotado en numerosas oportunidades entre el año 193 y el año 194, y termina retirándose al otro lado de los Montes Tauro. Severo continúa con su persecución y obliga a Pechenio Níger a retirarse directamente al Levante, refugiándose en Antioquía. Desde ahí, el pretendiente al trono imperial empieza a intentar ganarse el apoyo de las ciudades cercanas, pero cuando no lo consigue, la saquea, siendo algo que le pasa, por ejemplo, a la ciudad de Tiro. Y viendo que realmente no podía hacer otra cosa, Pechenio Níger decide pasar a la ofensiva y se enfrenta a las fuerzas de Septimio Severo en Isos. Sus fuerzas estaban compuestas por nueve legiones, mientras que las de Septimio Severo estaban compuestas por doce y eran comandadas por Publio Cornelio Anulino, quien destroza a su enemigo y lleva a las fuerzas de Septimio Severo a la victoria. Veinte mil soldados de Pechenio Níger pierden la vida en el combate. El pretendiente al trono intenta huir y cuando estaba llegando a la frontera entre Roma y el Imperio Parto, es capturado y es decapitado. Su cabeza es enviada a Septimio Severo, que se encontraba asediando Bizancio, donde se habían atrincharado los últimos partidarios de su rival. Mientras tanto, las fuerzas de Septimio Severo que se encontraban en Asia se dirigen contra los partos y obtienen una victoria. Y para el año 196, Bizancio cae y todo el este imperial vuelve a manos del emperador. Septimio Severo ahora no tenía ningún enemigo, pero tenía una piedrita en el zapato, su sucesor por conveniencia. Albino sospechaba que su posición era frágil, y esto se confirma cuando Septimio Severo le envía un mensajero que intenta asesinarlo. Y entonces, Albino entiende que tiene que prepararse para la guerra. Cruza a Britania y empieza a reclutar un ejército. Y para el otoño boreal del año 196, se hace declarar emperador, y cruza nuevamente a la Galia y empieza su avance. Contaba con un ejército de aproximadamente 150.000 soldados. Y logra derrotar fácilmente a un ejército de la facción de Septimio Severo, comandado por Huerio Lupo. Finalmente, Clodio Albino llega a la ciudad de Lugdunum y la toma, transformándola en su base de operaciones. Desde ahí, empieza a despachar mensajeros. Intenta ganarse la lealtad de las Legiones del Rin. Sabe que pueden inclinar la balanza de poder a su favor. El tema es que no lo consigue. Las Legiones del Rin permanecen leales a Septimio Severo. Y mientras todo esto pasaba, el propio emperador de Roma comanda a sus fuerzas para encontrarse contra el pretendiente. Y finalmente, las tropas de Septimio Severo y las tropas de Clodio Albino se enfrentan en la batalla de Lugdunum. Este es el enfrentamiento más grande entre romanos. Hay 300.000 soldados en el campo de batalla. 150.000 de Clodio, 150.000 de Septimio. Y el combate es terrible. Es muy trabado. Pero finalmente, las fuerzas de Septimio Severo obtienen la victoria. Clodio Albino se había jugado el todo por el todo. Escapa del campo de batalla y al poco tiempo se suicida. El cuerpo de Albino es llevado ante Septimio Severo, que ordena que se le quite la ropa y lo hace pisotear por caballos. Y después lo decapita. La cabeza es enviada a Roma y el cuerpo es arrojado al Rodano. La esposa e hijos de Albino son asesinados, al igual que también son asesinados 25 senadores que habían apoyado su causa. Y de esta manera, Septimio Severo se hace con el poder absoluto en el imperio. Ya no queda ningún pretendiente. Y entonces, para justificar su propio poder y su propia posición, asume el nombre de Pertinax y se inventa una genealogía en la cual él descendía de Marco Aurelio y de Nerva. Y entonces, el nuevo emperador de Roma finaliza con la anarquía de fines del siglo II y da inicio formalmente a la Dinastía Severa. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si el capítulo les gustó y quieren seguir escuchando sobre Historia de Roma, no se olviden de suscribirse al canal. Y también, no se olviden de participar. Pueden escribir un comentario en la caja de comentarios de YouTube o también pueden mandarme un mail al mail del podcast labarbarroja de barbarroja arroba gmail.com Por último, si tienen ganas de apoyar al podcast para que yo pueda seguir haciendo este tipo de contenido, pueden hacer una donación en YouTube y transformarse en miembros del canal o también pueden hacer una donación en Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarroja de barbarroja arroba gmail.com Hasta la próxima.